Ocurrió aquí este violento asalto, aquí venía un hombre junto con dos hombres en realidad, pero uno de ellos tenía 800 mil pesos en una mochila, y eso parece que lo sabían los motochorros, porque dos personas en una moto, cuando ellos logran estacionar aquí, los abordan y en forma muy violenta, le arrebatan la mochila primero y luego le disparan en la cara al hombre que iba manejando y que tenía la mochila con los 800 mil pesos. Esto ocurrió aquí en la esquina de Monteverde y Melián, fíjense que está puesta todavía la faja de seguridad frente al banco que está en esta esquina, donde venían a hacer ellos el depósito, depósito de realmente una suma bastante importante de dinero, y claramente venían con el dato, los venían siguiendo, porque si no no había manera de poder individualizarlos a ellos en un lugar que tiene realmente un tránsito muy fluido, constante en esta avenida, sobre todo es una avenida donde van a ver no solo mucho tránsito liviano, sino muchos camiones de transporte. Estamos, por ejemplo, frente a distribuidoras, hay varias de ellas, y por eso también solamente hubo testigos circunstanciales de lo que ocurrió aquí. Fue muy rápido. Es decir, no es una zona residencial, lo único que pudimos, fue todo muy rápido, lo único que pudimos saber es que, por ejemplo, aquí a un kiosco que está a la vuelta, que no tiene visión a este lado, escuchó uno, digamos, un disparo aquí y eso fue todo. Es más, fíjate Fede, que este banco tiene cámaras de seguridad, pero están ambas apuntadas a la puerta donde se accede, no solo al banco, sino a la zona de los cajeros automáticas. Claro, entonces tenemos una que está apuntando a la dirección que estamos viendo nosotros y otra que nos apunta derecho a nosotros, que es la cámara que les estamos mostrando. Esta podría llegar a tener, habría que ver el ángulo que tiene para poder captar la imagen. A ver si puede haber llegado, haber visto algo que está, digamos, un poco más alejado de lo que es la zona donde estamos caminando nosotros y es en el lugar donde estacionó entonces este hombre y donde se bajó, porque fíjense que esto no es un estacionamiento. El estacionamiento está detrás de lo que son, donde están puestos... Bueno, pero, de todos modos paró muy cerquita, Mariana, ¿no? Esta faja. Ahí, a metros de la puerta. Paró muy cerquita, tenía que caminar, tenía que caminar, ¿cuánto? 15 metros, 20 metros, como demasiado, como para llegar a la puerta. Lo cierto es que sucede aquí, en medio de este, digamos, de este especie de triángulo que se ha hecho aquí con la faja de seguridad. Fíjense, además, que ahora también les van a mostrar otra de las cámaras que están puestas aquí sobre la avenida Monteverde, que era una de las posibilidades que pudieron haber captado la imagen, un poquito más allá de que está un poco lejos, más allá de que no sabemos qué calidad tiene. Es un domo, pero pertenece, aparentemente, a la distribuidora que está enfrente. Según lo que pudimos saber, esa cámara no funciona. O por lo menos es la respuesta que nos dieron a nosotros. No nos dijeron que le habían dado las imágenes a la policía, que eso también suele suceder. La gente te dice, a veces, que no las tienen las imágenes, pero es porque ya se formó parte de la investigación y, por supuesto, no están habilitados a darlas. Pero, en este caso, directamente dijeron, no funcionan. Y para que te des una idea, Fede, ya cada vez que te queremos mostrar algo, pasan camiones constantemente. Así que es una zona de muchísimo tránsito. Fíjense también, vamos a ir hacia la esquina para mostrarles cómo es la zona, digamos, en su totalidad, teniendo en cuenta que esto ocurrió a las 10 y media de la mañana. Hacía poco que había abierto el banco para la atención al público, porque habla a las 10 de la mañana. Y van a ver que también enfrente hay una ferretería industrial. Y luego el kiosco que decíamos que había escuchado nada más que el disparo. Pero luego, todos testigos circunstanciales. Por eso también, lamentablemente, no pudimos tener claro la palabra de la gente que lo pudo ayudar en el momento a este hombre que recibió este disparo en la cara. Mariana. Que terminó gravemente herido. Lo llevaron en la camioneta al Menéndez, a Inadrogué, y finalmente murió a raíz, por supuesto, de esta bala que recibe en el rostro. A ver, aparentemente ese depósito de 800 mil pesos iba a este hombre, un hombre que había trabajado como policía, que ya no trabajaba como policía, que aparentemente hacía varios años que trabajaba en esta distribuidora como custodio, y estaba padre e hijo. No es policía retirado. No es policía retirado. No, 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 no. No es policía retirado y no son padre e hijo. Son dos personas de la distribuidora que vinieron a hacer este depósito. Ah, bien. Sí, en un momento se había hablado de padre e hijo, pero recién tuvimos la confirmación oficial por parte de policía que no se trataba de padre e hijo. Son dos personas que trabajan en la distribuidora. Vinieron, no, no, solamente dos personas. Ah, nada más que dos. Dos personas que vinieron aquí en la camioneta, sí, son dos, claro, y fueron abordados por dos hombres también en, digamos, en el moto, que vinieron a violentamente quitarles la mochila en la que tenían los 800 mil pesos. Así que recapitulando, Fede, porque es cierto, a lo largo de que surgió la información, se formó una especie de confusión con respecto a quiénes son las víctimas y quiénes son los actores.